¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Yo soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish. Y el día de hoy les traigo todas las funciones y cómo funciona nuestro nuevo programa llamado Phone Mirror. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que ustedes lo descarguen, lo instalen y obtengan su licencia. Luego de hacer todo esto le damos clic derecho al icono que se crea en el escritorio y le damos clic acá donde dice ejecutar. Ya luego de ejecutar el programa lo que tenemos que hacer es activar la depuración USB en nuestro teléfono Android. Para activar la depuración USB simplemente hacemos a la configuración, nos vamos hasta donde dice acerca del teléfono y aquí donde dice versión o modelo le vamos a dar varias veces. Hasta activar las opciones de desarrollador. Una vez que estas opciones estén activas en la misma configuración vamos a darle donde dice ajustes adicionales. Y aquí en ajustes adicionales vamos a encontrar las opciones de desarrollador que hemos activado. Eso sí, recuerden que esta configuración va a depender del modelo que nosotros tengamos. El caso es que aquí en las opciones del desarrollador vamos hasta la sección que dice depuración USB. Vamos a activar ahora la depuración USB en las opciones del desarrollador. Simplemente la activamos y nos va a aparecer una alerta. Vamos a marcar la casilla de que en este caso somos conscientes. Esperamos la cantidad de segundos que sean necesarias y luego le damos clic donde dice aceptar para poder activar esta configuración. Ya a partir de este punto el programa va a funcionar sin ningún problema. Y ya podemos conectar nuestro teléfono a la computadora con el cable USB. Cuando nosotros lo conectemos automáticamente el programa va a detectar nuestro teléfono conectado. Yo les recomiendo que antes de utilizarlo seleccionen la opción que dice transferencia de archivos para que funcione de una manera más correcta y más fluida. Pero vuelvo y repito, esto ya es opcional. Lo siguiente que tenemos que hacer es proyectar la pantalla de nuestro teléfono a la computadora. Para proyectar la pantalla simplemente le damos clic a la pantalla que se encuentra al lado del modelo del teléfono. Le damos clic acá y ya posteriormente se va a encargar de proyectar la pantalla de nuestro teléfono conectado. Nosotros incluso podemos interactuar con la pantalla, con nuestro teléfono y todo lo que nosotros hagamos se va a visualizar en nuestra computadora. Eso está bastante interesante. Pero algo más interesante es que si nosotros queremos desactivar lo que viene siendo la proyección, ocultarla, podemos darle clic acá en este apartado superior y simplemente va a ocultar la pantalla, la proyección. Ahora si queremos volverla a activar le damos nuevamente a la pantalla acá para poderla activar. Para tomar una captura de pantalla simplemente le damos clic acá donde dice captura de pantalla. En el lateral derecho es donde vamos a encontrar estas opciones. Le damos clic allí y como pueden observar la captura de pantalla ha sido realizada con éxito. Podemos incluso copiarla en el portapapel y luego podemos pegar esta foto, esta captura de pantalla en cualquier otro programa en caso de necesitarla. Otra de las cosas que podemos hacer es grabar la pantalla. Yo aquí estoy en una página web en donde podemos ver a un muñequito, a un mono que se mueve de un lado a otro. En este caso le voy a dar clic acá donde dice grabación de pantalla para que ustedes observen cómo se graba el video. Simplemente le damos allí y ahí podemos visualizar la cantidad de segundos. Podemos incluso interactuar con la pantalla para que a medida que nosotros interactuemos con la pantalla. Pues de igual manera estas interacciones también las podemos visualizar en la proyección de lo que viene siendo la pantalla del programa como tal. Ya simplemente después de grabar el video necesario, lo que nosotros queramos proyectar, ya es cuestión de darle clic acá nuevamente al icono de grabación pantalla para detener la grabación. Y ya luego de detener la grabación se va a guardar el video. El video se guarda por defecto en una carpeta que lo que viene siendo Phone Mirror nos crea. Ya simplemente le damos clic acá y aquí podemos visualizar el video. Podemos incluso copiarlo al igual que la captura de pantalla. Si nosotros queremos ya cambiar la ruta en donde se guardan las fotos y los videos, aquí en el mismo programa hay un icono, un engrane de ajustes. Le damos clic allí y aquí abajo podemos ajustar distintas opciones como por ejemplo el idioma, la resolución de lo que viene siendo la pantalla. Podemos incluso en este caso configurar los FPS si es a 30 FPS o a 60 FPS en fotogramas por segundo. Podemos aquí configurar una tasa de bits y podemos incluso seleccionar el formato de la captura de pantalla y del video. También podemos acá donde dice ruta de guardado cambiar la carpeta en donde se guardan los archivos, las capturas o las grabaciones de pantalla. Entonces le damos clic a la carpeta y ya simplemente seleccionamos la carpeta en donde queramos que se guarden toda la información. Otra función que me llama la atención es el tema de duplicación sin pantalla. Si le damos clic acá lo que viene siendo la pantalla en nuestro teléfono se va a apagar pero se va a seguir reflejando la pantalla en nuestra computadora. Entonces está bastante interesante y la verdad es un programa que como pueden observar es bastante útil porque no solamente nos permite proyectar la pantalla sino que también nos permite grabar un video o tomar una captura de pantalla según sea el caso. Y esto es bastante útil de pronto para estudios universitarios, para el trabajo, para realizar exposiciones. Bueno, cada quien le da el uso de acuerdo a sus necesidades. Podemos grabar gameplays, juegos, podemos grabar y tomar fotografías de la pantalla de nuestro teléfono y de lo que nosotros deseemos. Así que como pueden observar es un programa bastante completo. Y bueno, recuerden que toda la información va a estar en la descripción de este mismo video. Ahora les quiero mostrar la carpeta donde se guardan los archivos porque el resultado y acontece que acá el programa nos crea una carpeta con el nombre del mismo software y nos separa en dos carpetas las capturas de pantalla de los videos. En la carpeta de Screenshot vamos a observar las capturas de pantalla. Estas capturas de pantalla, estas imágenes las podemos abrir sin ningún problema. De hecho podemos editarlas o enviarlas con otro programa, un programa de terceros, pero ya podemos visualizar las capturas de pantalla guardadas. Y en la otra carpeta que se llama Screen Recording vamos a ver los videos que hemos grabado y que se han guardado en nuestra computadora. Pero para visualizar que se han guardado correctamente ya es cuestión de ejecutarlo con cualquier reproductor. Aquí como pueden observar el muñeco se mueve de un lado al otro así como pudimos visualizar en la proyección que hemos realizado anteriormente. También podemos visualizar que el número cambia al igual que en la proyección anterior. Esto quiere decir que sin ningún problema la grabación ha quedado guardada de manera exitosa. Ya podemos grabar gameplay o lo que nosotros desemos, pero pueden observar que la herramienta es bastante útil y bastante recomendada. Yo espero que les haya gustado y recuerden que yo soy Carlos Vallejo del canal de Tinochet Spanish. Si les ha gustado este video no olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal Tinochet Spanish y pues nada, espero que les haya gustado y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.